Y aquí estamos en el acto fin de ciclo del SECLA con la coordinadora Marcela Menichetti y el supervisor Juan Carlos Pastore. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han vivido este acto de fin de ciclo después de tanto trabajo? Bueno, excelente. Fue un acto muy bonito y agradeciéndome. La pasé agradeciendo toda la noche. Primero, la presencia de un supervisor que en 31 años de funcionamiento de la institución es la primera vez que tenemos la visita de un supervisor a un acto. Además, es partícipe del grupo de trabajo de la FP de la provincia de Santa Fe del Ministerio de Educación donde está haciendo un trabajo arduo. Por eso también la presencia es muy importante. Juan Carlos, para Canal 4 de la ciudad de San Genaro, comentanos cómo es tu trabajo, cuánto hace que venís realizando todo este gran trabajo y qué recorrido haces. Perfecto. Bueno, yo en realidad hace 21 años que soy docente de un SECLA, del SECLA de Piamonte, en el 94. Bueno, ahí hice toda mi carrera docente. Primero fui profesor de informática, luego fui director y actualmente soy supervisor de las regiones que abarcan desde la localidad de las Parejas y Totoras hasta Ceres. O sea que parte de la región quinta, parte de la región octava, la tercera y la novena. La verdad que mi recorrido es bastante amplio, la zona oeste es amplia. Tengo 26 escuelas a cargos de formación profesional. La formación profesional abarca varias escuelas, abarca los centros de capacitación laboral como este, abarca las áreas de formación profesional de las escuelas técnicas como la 674 de acá de San Genaro, que también funciona en este lugar, abarca los CEAS, que son los centros agropecuarios como tienen acá en San Genaro también, el CEAS 5, y tenemos las escuelas técnicas de adultos como la que tenemos en Centeno, la 683, y también están las áreas dependientes y los SECLAS dependientes de las escuelas primarias nocturnas. Bueno, ¿podemos dar la buena noticia de que SECLAS San Genaro ha terminado su ciclo con un éxito total y rotundo? Asistencia casi perfecta. Sí, gran asistencia de mis alumnas. Terminaron en el SECLAS 23 y en la escuela técnica 14, que han completado el ciclo. En la escuela técnica terminaron el primer año de modisto o modista y operador de máquinas industriales. Fue un gran trabajo que hicieron las chicas durante todo el año. Y en el SECLAS pertenecemos a la familia profesional de artesanías y cumplimentaron el año con bordado a mano, como se verá en la muestra. Muy bien, excelente. Felicitaciones. Y bueno, todavía queda un largo camino por recorrer y esto sigue, continúa. Sí, continúe. Esperamos que la verdad que fue un año muy importante para la formación profesional. Hay que, estoy inmensamente agradecido y creo que todo el colectivo que formamos esta área, a nuestra ministra de Educación, porque fue la que puso énfasis en visualizarnos. La verdad que nosotros hemos llevado, siempre digo que el docente de formación profesional ha trabajado en silencio a lo largo de todos estos años y a pulmón, porque siempre se priorizan las áreas, obviamente, las modalidades que son obligatorias y que el sistema educativo necesita, pero bueno, también a nuestra forma un eslabón importante dentro de la educación, ya que aporta a la educación permanente, a la inclusión. Y bueno, yo creo que la provincia de Santa Fe, junto, me atrevería a decir, con La Pampa y Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, son una de las mejores provincias que están trabajando en formación profesional. En esta provincia se fortalece cada vez más, acá tienen que aprovechar porque no solamente en San Genaro, tienen ofertas también en La Redonda, la tenemos en Las Rosas, lo tenemos en Las Parejas, tenemos en Centeno, tenemos en Totoras, así que bueno, es una buena zona donde la formación profesional está desarrollada, digamos, en varias instituciones, que es importante y no es poca cosa. Porque, si les diría, que mensualmente nos están llegando desde lugares de la provincia, desde distintos municipios, comunas, lugares, entre 4 o 5 cartas de pedido de aperturas de escuelas anuales, mensuales, digo, y no se están creando escuelas en esto. Entonces somos unos recursos y beneficiados. Muy bien, bueno, felicitaciones y bueno, aprovechamos para invitar a todos el año que viene. ¿Ya saben cuándo es el comienzo? La semana que viene ya comenzamos con la inscripción. Ah, bien, a full. El ciclo electivo 2019 y también quiero comentarles que Juan Carlos Pastore es uno de los participantes en la modificación de los decretos de la provincia en cuanto a la formación profesional y a la creación del ordenamiento del área con la reciente inscripción que tuvimos para poder titularizar después de 20 años. Así que bueno, el año próximo, Dios mediante, seré titular, seremos titulares. Bueno, y hoy les toca dar... Y hoy les toca dar esta buena noticia. Sí, realmente agradecer a todo el equipo, a la coordinadora provincial, Viviana Córdoba, que su trabajo fue excelente, al equipo de compañeros de supervisores que no me acompañan en la función, al equipo de directores y docentes de todos los centros porque hemos construido entre todos todo este proceso que es histórico. Hemos trabajado durante todo un año, un arduo trabajo y bueno, estos son los resultados. Hoy están las inscripciones. Si Dios quiere, en los próximos meses, los primeros meses del próximo año, estaremos titularizando y ya está la firma y a la corrección de legales del decreto que va a regular nuestra área, que es algo que veníamos, una necesidad que teníamos desde hace mucho tiempo y que no estábamos pudiendo saldar. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que estas escuelas se difundan acá en San Genaro y en todos los lugares donde las tenemos porque realmente, ya les digo, la formación profesional cumple un papel muy importante dentro de las sociedades que por ahí no está vista, que nos falta visualizarla y bueno, tal vez hay que hacer un trabajo más desde los medios, desde las comunidades, hay escuelas que son más conocidas y otras menos, pero bueno, es importante eso. La función que cumplen y que todos acá pueden venir a ocupar su tiempo, a capacitarse, a sociabilizar, a pasar un momento en aprendizaje porque a lo largo de la vida aprendemos siempre. Así que bueno, los invito a todos a la comunidad de San Genaro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar presentes también. Muchas gracias. 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 Gracias.